Hablamos con Alba Teruel, corredora que yo creo que en 2023, bueno, ahora le preguntaremos allá por el 2023. Buenas tardes. Empiezo preguntándote por el ciclocross, que es lo último que has estado, sobre todo por la victoria en tu casa, casi podemos decir, en Sátiva, empezaste el año ganando y, bueno, mejor forma de empezar el 2024, inmejorable. Pues sí, la verdad que, a ver, no había competido con Lucía, con Sofía y tal, y son las que están haciendo toda la Copa del Mundo y se dedican a ello. Entonces, pues bueno, sabía que estaba bien, pero no sabía hasta qué punto podía aguantar con ellas y la verdad que fue un poco sorpresa verme ahí tan delante. Otros años sí que he estado ahí, pero no tan cerca y, bueno, pues la verdad que muy contenta, casi en casa, entonces, pues la verdad que muy especial. Empieza el 2024, pero quiero empezar hablando, como te decía, del 2023. ¿Cómo es tu llegada al laboral? Porque tú sales de Movistar, pasas un año por Vizcaya Durango y llegas al laboral. ¿Cómo es tu llegada aquí? Bueno, la verdad que el 2022 fue un año muy duro. No conseguía encontrar mi sitio para nada. Estaba como, a ver, fue un año realmente duro mentalmente y al final físicamente tampoco me encontraba bien. Entonces, bueno, llegar aquí pues era probar a ver que si me reencontraba a mí misma, ver dónde podía llegar. Al final he hecho buenas carreras al sprint, pero no sabía hasta dónde podía entrar. Y bueno, al principio me costó, me costó mucho porque tenía oportunidades, pero no veía nunca el hueco, me daba un poco de miedo. Y bueno, poco a poco, haciendo un buen calendario, competimos en carreras importantes y cogimos buen ritmo a principio de temporada. Y al final, pues bueno, cogí confianza y la verdad que a partir de ahí, pues ya las cosas salieron mucho mejor. Me acuerdo, creo que fueron dos top ten en Vuelta a España, más el mayor blanco de la combatividad. Y me acuerdo que después de, creo que fue después de Vuelta a España, antes de Burgos, te escribí y te dije, solo te vamos a entrevistar si haces top ten. Y llegaste a Burgos el primer día y haces top ten. ¿Cómo fue un poco ese mes de mayo? Porque lo que has dicho, buenas carreras, buenos resultados. Quizás, por lo que me dices, descubriste, no sé si una faceta que no, no sé si no esperabas tanto. A ver, al final, otros años en Movistar, pues había sido trabajar para alguien siempre. Entonces, bueno, otras veces he hecho algún buen puesto en años anteriores, pero tampoco había tenido la oportunidad tan clara para poderme meter personalmente yo en un sprint. Entonces, pues el año pasado fue todo nuevo. Entonces, encontrar tu sitio y reinventarte un poco, ¿no? Fue un año duro, pero a la vez bonito. Esos dos top ten, precisamente, de la Vuelta a España fue un punto de inflexión. Fue un punto de lo que comentamos ahora, de decir, cambiar el chip, de ser una corredora que puedes tener tus oportunidades. Claro, al final eso te da mucha confianza. Estaban las mejores sprinters. Hasta el momento de mayo no había competido con, había estado compitiendo con ellas también, pero no en carreras tan, de tanto nivel. Y, bueno, la verdad que fue una sorpresa meterme con las mejores sprinters, verme ahí delante. Bueno, he trabajado mucho los años anteriores, entonces, pues bueno, yo creo que eso se va quedando ahí y algún día tiene que salir. Y luego llegas y tienes el premio, es verdad que por la baja de Mireia Benito, pero tienes el premio, yo creo que en merecido de ir al Mundial, y vas al Europeo. Sí, al final eso también me pilló un poco por sorpresa, porque sí que es verdad que en la Vuelta a Burgos llegué enferma. La Vuelta a España fue... Menos mal que llegas enferma, si vas a llegar bien a la Vuelta a Burgos... Sí, y al final me tuve que bajar en la última etapa, porque es que no podía. Y, bueno, a partir de ahí sí que tuve un final de mes muy duro, no me encontraba nada bien, me costó remontar. Y, bueno, pues la llamada al Mundial fue una sorpresa, encima la crono por equipos, que también, pues una especialidad que tampoco es la mía. Pero, bueno, ¿por qué no? Me dieron la oportunidad y había que aprovecharla. ¿Cómo veis vosotros la...? Voy a hacer un inciso. La crono mixta por equipos. Yo soy de los clásicos que no me termina de convencer. ¿Cómo la veis vosotros? ¿Qué estáis ahí? Al final es algo que tienes que preparar. Compites con dos chicas más que no son de tu equipo, tienes que prepararlo un poco. Y también, pues, es para especialistas. En España tampoco teníamos... Especialistas en los dos, tanto masculino como femenino. Claro, claro. Porque puedes tener la mejor concha relojista española, que como no lo complementes con masculino... Por eso a mí no me termina de convencer, pero bueno. Es un conjunto y, bueno, las elecciones que tienen gente muy buena en este tipo de pruebas, pues, ganan mucho. Y al final, pues, bueno, fue una experiencia. 2024, ¿con qué objetivos lo planteas? Creo que fuiste de las primeras en renovar. No sé si fue sobre junio o por ahí cuando se anunció. Dos años más. Uf, imagino que eso en los tiempos que corren da mucha tranquilidad. Sí, la verdad que sí. Da mucha tranquilidad porque hasta ahora solo... Bueno, había renovado año a año. No he tenido nunca más de un año de contrato. Y eso al final, pues, es un estrés añadido que siempre estás ahí con la duda. Y, bueno, pues, la verdad que con tranquilidad, con ganas, creo que tenemos un buen grupo y podemos hacer cosas muy bonitas y, bueno, a seguir en la línea que estamos llevando. ¿Cómo ves el proyecto? ¿Cómo ves el equipo? Tú que ya tienes un año de experiencia aquí. Las nuevas incorporaciones, las que ya estaban, sobre todo las jóvenes que ya las conocías, pero ¿cómo ves el proyecto? ¿Cómo ves el equipo? Pues, la verdad que, bueno, desde fuera se verá que ha dado un paso muy grande. Creo que se va a notar. El nivel de profesionalización ha crecido mucho, de un año para el otro. Y yo creo que, bueno, este año vamos a dar alguna sorpresa. Para conocerte un poquito mejor, como siempre hacemos, Alba, ¿cuál es...? Ahora quizás la Alba más personal, entre comillas, pues seguimos hablando de ciclismo. ¿Cuál es tu mejor momento en el ciclismo? ¿Qué mejores recuerdos te trae? Pues, bueno, la verdad que el 2018 fue muy bonito porque fue el año que empezó Movistar y todas teníamos mucha ilusión. Era el dar el salto al máximo nivel cuando veníamos de unos equipos muy humildes. Y, bueno, el cambio de infraestructura donde teníamos de todo, pues era algo muy bonito. Y la verdad que el año pasado también tengo un buen recuerdo porque al final había bajado mucho de categoría y volver a tener los medios, a tener toda la infraestructura y todo que había tenido antes, pues la verdad que fue algo muy bonito. ¿Y tu peor momento? ¿El que dices, mira, prefiero olvidarlo? El 2022, por supuesto. En julio, después del giro, dejé la bici, no quería saber nada. Y, de hecho, me fui de masajista a una vuelta. Y, bueno, tampoco sabía muy bien qué iba a hacer al año siguiente. ¿Y esto? ¿Lo de masajista es más duro todavía? Sí. Justo antes lo hablaba con una compañera que hice una vuelta, que es Ardech, de masajista, la vuelta más dura para corredoras y para auxiliarios y todo. Y, bueno, durante esa semana ya tuve suficiente y dije, bueno, igual sigo pedaleando. Que me den a mí los masajes, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Porque no es solamente ese trabajo, es mucho trabajo. Es mucho. Es levantarte a las 7 de la mañana y a las 10 de la cama. Recordaba que llegaba a la cama con un dolor de piernas a cabeza. Más que si hubieras hecho la etapa. Sí, total. ¿Cuál es tu sueño? Seguro que has cumplido unos cuantos en esto del ciclismo, pero ¿cuál es tu sueño? Pues, bueno, la verdad que sueño así no tengo. Quiero seguir creciendo, no sé dónde puedo llegar. Y, la verdad que estoy muy contenta con la progresión de estos años. Creo que he ido formándome y, bueno, la verdad que estoy contenta. Y he vivido cosas que, al final, pues, son, ¿no? Te estás en el máximo nivel. Y, bueno, pues, seguir así, seguir en la línea. No tengo un sueño fijo, pero, bueno, estar aquí en este mundo y ver dónde puedo llegar. ¿A quién me vas a ayudar tú? Eres de Beniganim. ¿Lo he pronunciado bien? Muy bien, sí. Sí. ¿Cómo empieza una niña de Beniganim? Beniganim. Bueno, parecido. Andar en bici. ¿Cómo empieza en esto del ciclismo? Pues, bueno, empecé con mi padre. Él no es ciclista ni ha sido nunca ciclista, pero, bueno, salía por el pueblo a hartas vueltas con la mountain bike. Después de ahí, un amigo de mis padres me convenció para que saliera con su hija. Y, bueno, empezamos a salir los fines de semana a desayunar al pueblo de al lado, almorzar, que se dice aquí en Valencia. Y, bueno, pues, me gustó. A partir de ahí, un vecino me dijo, oye, van a hacer un equipo tal, pero es de carretera. No tenía bici. Pero me compraron una y, a partir de ahí, pues, ya empecé. ¿Y quién ha sido tu referente? ¿En el ciclismo? Sí, o en el deporte en general, pero, bueno, en el ciclismo. A ver, a mí, bueno, siempre he sido seguidora de Anna van der Breggen. Me ha gustado mucho cómo corría y cómo, bueno. ¿Y ahora cómo dirige? Pues, también. Vaya constelación de estrellas. Al final tienen a las mejores del mundo y te lo ponen más fácil. Pero, bueno, que no debe ser fácil estar en ese coche. Alba Teruel, muchas gracias por atendernos, por este rato. Mucha suerte para la temporada, que te molestaremos por ahí. Como cuando llegues al sprint con los pulmones fuera, ahí estaremos nosotros para molestar un poquito. Muchas gracias. Gracias a vosotros por difundir el ciclismo femenino, que al final, pues, hace mucha falta y darnos visibilidad.